Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María el ministerio Unidos por Cristo y María, ese ministerio que está al servicio de la evangelización para que tú tengas ese encuentro con Jesús, te saludamos, te damos un fuerte abrazo tú que constantemente a través de los medios, a través de las redes del ministerio Unidos por Cristo y María estás constantemente escuchando porque tienes hambre, ¿verdad? porque quieres conocer más del Señor pues hoy es un día, es una tarde de encuentro hoy el Señor tiene esas palabras que el Señor a través de nuestros hermanos que va a estar llevando a tu corazón te queremos saludar, te queremos decir que nos acompañes en este rato en este momento que vamos a estar gozando en el Señor ahí donde estás, desde tu casita te invitamos si vas manejando de ahí te invitamos a que nos acompañe va a ser hoy en esta tarde, como siempre es en los sábados una tarde donde nos vamos a gozar en el Señor hermanos de Cristo, los saludos hermano Gerardo Barragán y vamos a empezar esta tarde hermanos con la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice en Isaías en Isaías 12, 12, 6 grita de contento y de alegría gloria oción porque grande es en medio de ti el santo de Israel palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús grande es entre nosotros hermanos el Señor grande así es que si tú estás triste, estás desanimado no tienes esperanza en tu vida hoy a través de esta asamblea, a través de la alabanza, a través de la predicación mi hermano hoy el Señor va a hacer obras grandes en ti conocerás la grandeza del Señor si tú abres tu corazón si tú dejas que el Señor te abra el corazón y te dé hoy esas palabras y también te levante el ánimo el gozo a través, a través de la alabanza mi hermano vas a ver, vas a ver vas a mirar la gloria del Señor por eso en esta tarde le pedimos al Señor Padre en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas que bendigas todo lo que se va a estar compartiendo aquí, desde aquí, desde cabina que llenas a nuestros hermanos de tu presencia que los llenes de tu Espíritu Santo que los llenes de tu amor y a todos aquellos que están sedientos que están escuchando a través a través de la radio a través de las redes sociales que hoy toquen sus corazones que experimenten tu grandeza que experimenten tu amor para que digamos junto con el profeta grande es el Santo de Israel entre nosotros bendito sea su nombre alabado sea su nombre mi hermano hoy el Señor va a hacer grandes cosas por ti así el Señor ha llamado a este ministerio el Señor llamó a este ministerio porque a través de este ministerio te llamara a ti te hablara al corazón y hoy en esta tarde el Señor nos va nos va a hablar tú ese gozo esa alegría esa necesidad que tienes que tienes en tu corazón que esta necesidad de que ya quieres que estabas esperando que empezara la asamblea es el Señor el que te quiere hablar tienes una cita con el Señor hoy tú y el Señor se van a encontrar como dice Isaías y vas a ver que grande es el Señor bendito sea su nombre alabado sea su nombre les damos gracias hermanos por acompañarnos en cada sábado sean fieles que son fieles a escuchar a escuchar el ministerio y hoy el Señor como el sábado pasado como el sábado que viene hoy el Señor nos va a estar nos va a estar nos va a estar hablando a través de la predica de nuestro de nuestro hermano y a través de la alabanza nos vamos a preparar mis hermanos vamos a preparar nuestro corazón vamos a preparar nuestro corazón esa cita que tenemos esa cita que tenemos nosotros el Señor la va a llenar ese Señor la va a llenar porque no podemos caminar mis hermanos sin esperanza vacíos eso así vive el mundo así vive pero nosotros que creemos en el Señor vamos hoy a llenarnos vamos a llenarnos vamos a gozarnos a través de la alabanza el Señor a través de la alabanza te va a hablar a través del compartimiento nuestro hermano va a hablarte al corazón el Señor ha levantado este ministerio unidos por Cristo y María para llamar a su pueblo para saciar a su pueblo y hoy el Señor va a ser fiel y hoy vas a conocer la grandeza del Señor bendito sea el Señor alabado sea el Señor le damos un fuerte aplauso al Señor mi hermano tú que estás desde tu casita estás desde tu casa desde estás manejando ahí vamos a empezar con ese gozo con esa alegría contentos y esperando que el Señor nos hable y al Señor le cantamos le aplaudimos le alabamos le bendecimos le damos a Él la gloria y la alabanza porque Él se merece se merece todo de nuestros corazones alabado sea su nombre glorificado sea su nombre por las maravillas que va a ser hoy día entre nosotros porque grande es Él en medio de nosotros vamos a empezar mis hermanos esta tarde con la alabanza vamos a vamos a invitar a nuestro hermano que ya está aquí preparado para compartir esas esas hermosas alabanzas esa carisma que el Señor le ha dado a nuestro hermano Marlo Lozada a nuestro hermano es que le damos gracias al Señor por nuestro hermano por esa carisma porque el Señor va a hacer maravillas a través de Él bendito sea el Señor otro fuerte aplauso al Señor vamos a prepararnos nos vamos a gozar en el Señor en esta tarde bendito sea el Señor bendito sea el que es grande entre medio medio de su pueblo alabado sea su nombre hermanos gloria a Dios bendito sea el Señor bueno muy buenas tardes para todos como están bendecidos por el Señor vamos a darle nuevamente como dice nuestro hermano un aplauso al Señor que nos ha traído a este lugar nos ha traído a estar con Él se ha estado anunciando hoy para la alabanza el momento de alabanza se ha estado anunciando el lanzamiento de una canción y yo quiero compartirlas con ustedes ha sido una bendición para mí poder cantar esta canción porque la hice con mi hijo con Emanuel la hicimos incluso grabamos antes de venirme para aquí para Estados Unidos y quiero compartirla con todos ustedes entonces yo los invito a que allí con el corazón allí con el alma allí con todo nuestro ser podamos alabar y bendecir la canción se llama para el cielo como se llama y para donde vamos para el cielo pero el cielo no es un lugar el cielo es la misma presencia de Cristo la presencia de Jesús es nuestro cielo por eso podemos vivir un cielo aquí en la tierra claro que sí como lo podemos vivir viviendo la presencia del Señor diciéndole al Señor quiero estar contigo desde que despierte hasta que me acueste y en las noches que Él también cuide mi sueño que Él cuide nuestra vida amén amén vamos a darle aplauso al Señor y vamos a glorificar el nombre del Señor para el cielo se llama esta canción a ver las palmitas cha 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 no se oye ¿quién vive? cada mañana cada mañana cada día al despertar te siento cerca te quiero hablar quiero contarte de mis sueños y de cuánto yo anhelo tu amistad a medio día una brisa me susurra y me lleva y me lleva a contemplar cuánto me amas y me cuidas cuánto quieres oh Señor cerca está y vamos a decir para el cielo para el cielo voy cantando de tu mano caminando sin temores sin temores sin dudarlo feliz vivo en tus brazos ¿quién vive? ¿quién vive? Cristo a ver arriba las palmas y vamos para el cielo cantando y vamos para el cielo glorificando el nombre del Señor amén amén dice cae la tarde con sus nubes y colores me revuestras tu majestad nadie se iguala en grandeza y en belleza si se trata de vida dar aun en la noche ya sin fuerza en tus estrellas me confiesas que siempre estás y solo queda en mi alma la certeza que aún mañana aquí estará vamos a decir para el cielo para el cielo voy cantando de tu mano caminando sin temores sin dudarlo feliz vivo en tus brazos como dice como dice para el cielo voy cantando de tu mano de tu mano caminando caminando sin temores sin temores sin dudarlo feliz vivo es así feliz vivo en tus brazos para donde vamos para donde vamos para el cielo y quien es el cielo la presencia el mismo Jesucristo es nuestro cielo nuestra fuerza quien vive dale un fuerte aplauso un fuerte aplauso al Señor bueno yo los quiero invitar yo los quiero invitar a que tengamos allí en nuestra en nuestro interior la oportunidad valiosa que nos da Dios de encontrarnos con Él y dice la palabra del Señor sin el Espíritu Santo nada podemos hacer nada podéis hacer sin el Espíritu de Dios entonces vamos a aclamar Espíritu Santo que quieren clamar Espíritu de Dios por supuesto es que la presencia del Espíritu el Espíritu Santo es el que viene en nuestro auxilio el que hace que esta oración llegue al corazón del Padre entonces yo los invito a que empecemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén cierra allí tus ojitos cierra tus ojitos y dile al Señor que derrame su Espíritu Santo en ven Espíritu Santo de Dios amado Padre envía tu Espíritu Santo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo que tu Espíritu Santo nos acompañe que tu Espíritu Santo nos abraza que tu Espíritu Santo llene todo nuestro corazón sacie la sed de nuestro corazón en este tiempo de sequía en este tiempo de calor también hay una sequía que hay que tenerle más cuidado que a la física que la del mundo y es a la sequía espiritual vamos a decirle al Señor que Él llueva que llueva su presencia sobre nuestro corazón haz llover en este lugar haz llover en nuestro corazón tu presencia tu amor queremos que llueva de tu presencia queremos que llueva de tu amor de tu Espíritu que sacies la sed de nuestro corazón que empapes la tierra este corazón que anhela ser tocado ser transformado ser saciado con tu Espíritu manda la lluvia a este lugar Espíritu yo te invito a que allí en tu lugar cierres tus ojos allí tú que estás conectado tú que estás escuchando por radio aquellas personas que están en Facebook cierren sus ojos busquen un lugar donde encontrarse con Dios y allí en lo secreto el Padre que habita en lo secreto nos recompensará Espíritu Santo ven ven a abrazarnos ven a restaurarnos ven a renovarnos ven ven Espíritu Santo y empapa la tierra empapa cada corazón de tu presencia riega la sequía riega Señor este corazón que seco se encuentra amado Dios anhelamos tu presencia anhelamos de tu amor de tu Espíritu en este lugar de tu Espíritu en mi corazón manda la lluvia de tu presencia estoy sediento mi alma mi alma se seca dile manda la lluvia de tu presencia manda la lluvia de tu presencia estoy sediento estoy sediento mi alma se seca ahora le vas a decir porque yo necesito más porque yo necesito más necesito más necesito más necesito más de ti en mi vida le vas a decir porque yo necesito más Porque yo necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida Oh Señor, te necesito más que el aire que yo respiro Dile oh Señor, te necesito, oh Señor, te necesito más que el aire que yo respiro Una vez más, oh Señor, yo te necesito, oh Señor, te necesito más que el aire, más que el aire que yo respiro Ahora le vas a decir yo necesito más de ti en mi vida Yo necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida Yo te invito a que lleves tus manos a tu corazón Le vas a decir Señor, mi corazón es necesitado de ti Se declara hoy necesitado de ti Hoy Señor, yo te necesito más que el aire que yo respiro Señor, Señor, yo te necesito más que el aire que yo respiro Necesito más, necesito más, necesito más Dile Necesito más de ti en mi vida Dile necesito Necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida Necesitamos de tu presencia Gracias Señor, gracias Espíritu de Dios por estar en este lugar Regálanos un corazón gozoso, dichoso Señor Un corazón de júbilo que te alabe y te bendiga en todo momento Un corazón Señor confiado en ti Renunciamos a todo miedo, a toda distracción Y ponemos Señor nuestro corazón, nuestra mirada en ti amado Dios Dale un fuerte aplauso al Señor, al Espíritu de Dios que está en este lugar Amén Amén No se escucha, si ese aplauso es para, no sé, alguna persona por ahí bien Pero es para Dios, dale un fuerte aplauso al Señor Amén Hay una canción que hace algún tiempo el Señor me regaló y quiero compartir con todos ustedes Es una, es una inversión salsa, ya la he cantado algunas, bueno la vez pasada en el concierto la canté Y quiero compartirla nuevamente con ustedes La canción dice que no hay nada más grande, nada más grande que el Señor Nada más grande que su presencia Y el coro dice así Nada más grande tu amor Ya, como dice Nada más grande tu amor Luego dice Nada más grande tu perdón Como Nada más grande tu perdón Nada más grande lo que soy Como Nada más grande lo que soy Una nueva criatura de tu salvación Y ya Y se acabó la canción Listo Nos la vamos a ir aprendiendo Vamos a ponerle y vamos a cantar todos al Señor Porque Él es, no hay nadie más grande que el Señor Y nada se pone por encima del Señor Amén Si el Señor está con nosotros ¿Quién estará? ¿Quién se pondrá contra? Nosotros Nadie Nadie Porque el Señor es poderoso Y por encima del Señor Nadie Nadie existe Vamos todos a cantar Vamos todos a alabar el nombre del Señor Con todas mis fuerzas Disfruto Señor De tu riqueza De tu riqueza Te quiero alabar Y a tus pies quiero estar ¡Arriba! Por darme tu amor Por hacerme soñar Hoy te quiero agradar Hoy te quiero entregar Todo mi corazón ¿A quién? A ti Padre A ti Padre de amor Nada más grande Tu amor ¿Cómo? Nada más grande Tu perdón Nada más grande ¡Epa! Una nueva criatura De tu salvación ¿Cómo dice? Nada más grande Tu amor Nada más grande Tu perdón Nada más grande Lo que soy ¡Woo! Nada más grande A ver las palmitas Cha, cha, cha ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo! Un grítico de júbilo ¡Woo! No, no se escuchó ¡Un grito de júbilo! ¡Amén! A ver las palmitas Ahí en casita también Gócese en la presencia Del Señor Porque no hay nada más grande Nadie más grande Que el Señor ¿Cómo dice? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Amén! Bueno vamos Hay una canción Que me gusta mucho Una canción Para este Reproductor Listo Ya lo paramos Vamos a cantar Una canción Que me gusta mucho Es una canción Donde le decimos Al Señor Que hasta la locura Lo amamos ¿Han escuchado cierto? Hasta la locura Él tiene nuestro amor Porque nos ha amado Con un amor eterno Y nosotros Le entregamos Nuestro corazón Es un amor Que no necesita Ser comprendido Es un amor Sencillamente Que necesita ser Amado Correspondido Ya El Señor Nos ha amado Hasta la locura También Imagínense Amarnos Hasta la cruz Hasta la muerte Dios Eso no cabe En los inicios De la iglesia Cristiana Católica La cruz Se convertía O se había convertido En un escándalo Para el mundo Es más Predicar la cruz Es que ese Ese Dios Ese Jesús Ese Hijo de Dios El que ustedes siguen Murió en una cruz ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No es posible Entenderlo Solo es posible Es como cuando Te dan un regalo ¿Es cierto? ¿Usted le pone Condiciones al regalo? Usted sencillamente Lo abraza Y le dice Señor Me puede faltar Todo en la vida Me puede faltar Me puede faltar Hasta la vida Pero nunca quiero Que me falte El deseo De amarte Hasta el final Tú le puedes decir Señor Me puede faltar La vida Me puede faltar Todo Pero que nunca Me falta Porque ese amor Incondicional Que tú me has dado Ese amor Señor A ese amor Yo le quiero Corresponder Mi corazón Y le vas a decir Nuevamente Me puede faltar Me puede faltar Todo en la vida Me puede faltar Hasta la vida Dile pero nunca Quiero que me falte Pero nunca Quiero que me falte El deseo De amarte Hasta el final Le vas a decir Hasta la locura Te amo Señor Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo ¿Cómo? De que te amo Sí Ustedes Dile hasta la locura Hasta la locura Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo ¿Cómo? De que te amo Señor Luego dice Quiero amarte Hasta el extremo ¿Quién quiere amar al Señor Hasta el extremo? Amén Sin reservas Sin reservas Darme Por entero Como los que se han enamorado Yo te canto Yo te canto Mi amado Hasta el final Hasta la locura Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas Ya no quedan dudas En mi corazón En mi corazón De que te amo ¿Cómo? De que te amo Señor Dar un fuerte aplauso al Señor ¿Quién vive? ¿Quién vive? Amén Hay una canción que quiero compartir con ustedes En este ratico Que el Señor nos regala En este momento de alabanza En este momento de regocijo En el Señor Y es una canción Que el corito es muy fácil El corito dice Fácil, ¿cierto? ¿Cómo dice? Es un grito Yo recuerdo la palabra del Señor Cuando dice El Espíritu de Dios Clama por nosotros Ante el Padre ¿Con qué? Sonidos Gemidos Inefables Gemidos Y sonidos Que no se alcanzan A comprender Y llega un momento En el que Nosotros Sencillamente Las palabras Se acaban Nuestras palabras Se agotan Y nuestro corazón Todo nuestro ser Clama delante del Señor Como un bebé Cuando no puede hablar No sabe qué decir Pero un bebé Se expresa Delante de su papá Delante de su padre Con amor Con gemidos Con el agugutata Así Así somos nosotros Delante de Dios Un pequeño bebé Que quiere decirle al Señor Que lo necesitamos Profundamente Y por eso En este gemido En este grito De salvación En este grito También inefable Unidos al Espíritu Santo Vamos a decirle al Señor Que queremos cantarle Para Él Entonces el coro Como dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y necesito que me ayuden Es una canción De mucho poder Es una canción Donde nosotros Le vamos a cantar A glorificar El nombre del Señor Amén Me van a ayudar Todos, cierto Al menos con el O Al menos con el O Cierto Pero la canción Pues es muy fácil De aprender En el corito Bueno vamos pues A decirle al Señor Que queremos cantar Y cantamos para Él Oh, 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 oh Como dice Oh, 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 oh Se oye Canta en medio De tu pueblo La victoria Del Señor Como dice Oh, oh, oh Arriba las palmas ¿Quién vive? ¿Quién vive? Un grito de júbido Bendito sea el Señor Cantamos para Ti En esta tarde En esta tarde Señor Cantamos Tus maravillas A Ti la gloria La honra El poder Por los siglos De los siglos Canto al Señor Yo canto al Señor En su presencia Yo canto al Señor Escucha Amén Dale un fuerte aplauso Al Señor Un fuerte aplauso Y quiero terminar Este primer momento Concluyendo Con Concluyendo Con La canción Que hoy estamos Lanzando La canción Que hoy estamos Cantando Nuevamente Para mí Es muy especial Esta canción Si ustedes Si ustedes quieren Pueden ir a YouTube En YouTube Buscan Marlo Lozada Aparte se pueden Suscribir al canal Y hay una canción La canción se llama Canto al Señor Y tiene un video Ahí pueden conocer A mi hijo Ese es Emanuel Canto al Señor Perdón Para el cielo Para el cielo Marlo Lozada Pueden buscarlo Allí Y pueden Cantarle al Señor Hace poco Yo escuchaba Cuando terminaba Cuando mostraba La canción Me decían Tan importante Tan fundamental Mostrar esta canción Como una catequesis Para los papás De hoy en día Porque Los papás Tenemos mala fama Si Y ustedes Imagínense nomás El día del padre Es un día más Eso pasa desapercibido Eso nadie se da cuenta El día de la mamá Eso es Un boom Si eso es fiesta Eso Ese día Paramos de trabajar Y le dedicamos Pero los papás Tenemos mala fama Y que bueno que hoy Que bueno que hoy Por medio de esta canción Si pueden ir a verla Puedan también compartirla Para que los papás Nuestros padres Nuestros papás Puedan sentir El amor de Dios También y ver El amor de Dios En sus hijos Listo entonces Vamos a terminar Con esta Este primer momento Con esta canción Para el cielo Y yo los invito A que cantemos Es muy fácil Es muy fácil El coro dice Para el cielo ¿Cómo es? Voy cantando Bueno ustedes Para el cielo Para el cielo Voy cantando De tu mano Caminando Luego decimos Sin temores Sin dudarlo Feliz vivo En tus brazos Es muy sencilla Es una canción Que podemos ir aprendiendo Y además de eso Es una canción Para alabar El nombre del Señor Y para también evangelizar A nuestros papás Que seamos Y que le entreguemos Todo nuestro corazón Más responsables Que le entregamos Nuestro corazón También a la crianza De nuestros hijos Vamos pues A cantar Esta canción Nuevamente Para el Señor Yo le inicio De nuevo Muy bien A ver las palmitas Ya Ya ¿Quién vive? ¿Quién vive? No se oye Cristo Amén A ver, a ver Arriba las palmas Cada mañana Cada día Al despertarte Siento cerca Te quiero hablar Quiero contarte De mis sueños Y de cuánto yo Anhelo Tu amistad A mediodía Una brisa Me susurra Y me lleva A contemplar Cuánto me amas Si me cuidas Cuánto quieres Oh Señor Cerca estar Cerca estar Para el cielo Para el cielo Voy cantando De tu mano Caminando Caminando Sin temores Sin temores Sin dudarlo Feliz vivo Feliz vivo En tus brazos A ver, arriba las palmas Ya ¿Para dónde vamos? Para el cielo ¿Para dónde vamos? Para el cielo Amén Arriba las palmas Bendito sea Cae la tarde Ya en la tarde dice Cae la tarde Con sus nubes Y colores Me demuestras Tu majestad Nadie se iguala En grandeza Y en belleza Así se trata De vida En la noche También Aun en la noche Ya sin fuerza En tus estrellas Me confiesas Que siempre está Siempre está el Señor Y solo queda en mi alma Nacerte Que aún mañana Jesús Aquí estarás ¿Para dónde vamos? Para el cielo Voy cantando De tu mano De tu mano Caminando Sin temores Sin dudarlo En tus brazos Para el cielo Para el cielo Voy cantando De tu mano Caminando Caminando Sin temores Sin temores Sin dudarlo Sin dudarlo Feliz vivo Feliz vivo En tus manos Y una última vez ¿Cómo es? Para el cielo Voy cantando De tu mano ¿Vamos? Caminando Sin temores Sin temores Sin dudarlo Feliz vivo En tus brazos En tus brazos ¿Para dónde vamos? Para el cielo Dale un fuerte aplauso Al Señor Amén Amén Amén, amén Gloria a Dios Bendito sea el Señor Mis hermanos Atrás Pero fuerte aplauso A ver Démosle un fuerte aplauso Al Señor Porque a través A través de la alabanza Al Señor Nos libera Nos sana Yo sé que estás En tu casita Quisieras que la alabanza Siguiera todavía Toda la tarde Toda la noche Pero tenemos Tenemos La asamblea Va a seguir A través Después de nuestra hermana Va a volver un poco Con la alabanza Pero yo sé que te estás gozando A través de la alabanza Mi hermano Mi hermana Pero vamos a continuar También con nuestro hermano También que va a venir A compartir A compartir La palabra de Dios Que va a venir A través de este De este hermoso tema No temas Rebaño mío Vamos Vamos a A prepararnos Vamos a esperarnos Un momento Ahí tú que estás En tu casita Recuerda Que el ministerio De unidos por Cristo Y María Tiene sus redes A través de la radio Nos puedes escuchar En el 1390 AM 105 FM En Riverbank Y 1021 En Stankton Así es que Te invitamos Que pases la voz Para todos aquellos Que no conocen No han escuchado Quizás El ministerio Unido por Cristo María Para que lo escuche Para que también Tenga ese gozo Que tú Que tú también Tienes Es que Ahí donde estás Quizás Necesitas Unos casitos Y vas Ir a A prepararte Ir a agarrar un cafecito En agüita Donde estás En tu Quizás También vas En el carro Pero vamos a Prepararnos un par De minutitos Y vamos a Seguir con La palabra Del Señor A través De este hermano Que va a Estar compartiendo El tema No tema Rebaño Mío A través De nuestro Hermano Francisco Ochoa Bendito sea El Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mis hermanos Vamos a Seguir con Con esta Gran bendición Y vamos a Seguir Vamos a Seguir Dándole un fuerte Aplauso Al Señor A través De lo Grande que está Haciendo En nosotros A través Ya a través De la alabanza A través De que Señor Lo que yo sé Que a veces A veces La alabanza Nos levanta El Señor A través De la alabanza Pero hoy El Señor También a través De esta hermosa Reflexión No temas Rebaño Mío Hoy el Señor Tú nosotros Que somos Ese rebaño Esas ovejitas El Señor Que es Nuestro Pastor Hoy Hoy el Señor Nos va a Hablar El corazón Yo te pido Mi hermano Que este es El sentir Del ministerio Unidos por Cristo y María Y todos Los que Colaboran Dentro Del ministerio Es de que Tú Escuches Al pastor Decía Santa Teresa De Jesús Que los aquellos Conocían El silbido El silbido De su pastor De su señor Así es que A través de esta De la palabra De Dios Que nuestro hermano Francisco Ochoa Al cual Le invitamos Le damos fuerte aplauso Al señor Invitamos Que pase Para enfrente Para que Comparte Ese hermoso Tema A cual El señor Lo ha invitado Hermano Bienvenido Y queremos Escuchar La palabra Que el señor Nos va a Hacer a través De usted Hermano Bienvenido Bendito sea El señor Fuerte aplauso Al señor Todos Que estamos Aquí Gloria a Dios Gloria al señor Que ese aplauso Sea para el señor Que por su bendita Misericordia Nos ha traído Hoy aquí Para Llenarnos De su santa Palabra Para Con él Crecer Confrontar Nuestra vida Nuestra realidad Y como decía Mi hermano Pues Mi nombre Es Francisco Ochoa Casado Alrededor De 27 años De matrimonio Por la gracia De Dios Con tres hijos De aquí De la comunidad Parroquial De San Stanislaus Así que Para todos Ustedes Que nos Miran A través De las redes Sociales Este día De bendición A través De los cantos De la alabanza De nuestro hermano Marlon Como el Espíritu Santo Ha empezado A transformar Nuestro corazón Y nuestra mente Y aún así Desde ahora A usted Que se está Conectando En este momento Desde su hogar Desde las redes Sociales Yo le invito A que le permitamos Al Señor Abrir el corazón Abrir la mente Para que su santa palabra Sea el que transforme El corazón Para que a través De transformar Nuestro corazón Pueda transformar Nuestra manera De pensar Para cambiar Nuestro modo De vivir También le invito Al final De De Compartir La santa palabra Con cada uno De ustedes Estaremos Orando Por cada uno De las peticiones Si usted Se está conectando En estos momentos Por Facebook Por todos los medios De las redes sociales Envía ahí Su petición Y al final La estaremos Orando Por su petición Junto con este Bendito ministerio De evangelización Que día a día El Señor Ha puesto Para su gloria Para que el reino Siga creciendo Y para que El Señor Siga llegando A nuestros hogares Donde verdaderamente Necesitamos la gracia De un Dios vivo Que nos traiga fe Que nos traiga confianza Que nos traiga esperanza Muy bien Mi hermano Mi hermana Donde usted se encuentre En su automóvil En su casa En el lugar Donde usted se encuentre Ponga Su corazón En las manos Del Señor Y en este momento Voy a pedir La intercesión De cada uno De mis hermanos Que están aquí Para aclamar La misericordia Bendita del Dios Vivo Trino y Uno A través del Espíritu Santo Que Él sea Quien dirija La bendita palabra A través de este Siervo Suyo Espíritu Santo Ven Transforma Los corazones De los fieles Y que se haga En ti Se cumpla Como tú lo has dicho Envía Señor Tu Espíritu Y todo será creado Y se renovará La faz de la tierra Envía Señor Tu Espíritu Y todo será creado Y se renovará La faz de la tierra Envía Señor Tu Espíritu Y todo será creado Y se renovará La faz de la tierra Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Muy bien mis hermanos Pues vamos Vamos a A iniciar Esta reflexión De la bendita palabra Y como vamos A iniciar Con un corazón Dispuesto Porque primero que nada Yo soy el primero Que necesito Abrir el corazón A la santa palabra Porque igual que usted Camino en la búsqueda En la búsqueda Del Señor Igual que usted Estoy necesitado Y soy sediento Porque Porque vivo Y lucho En esta travesía Para encontrar El reino Como nos decía Mi hermano Ese estado de vida Del cielo Que es un estado De vida Un estado De cómo poder Poner Tus problemas No por encima Del Dios vivo Sino Dios vivo Por encima De tus problemas Y vamos En este momento A entrar En la santa palabra Lucas 12 Del 32 En adelante No temas Pequeño Rebaño Porque el padre De ustedes Le agradó Darles el reino Vendan lo que tienen Y repártanlo En limosnas Háganse junto a Dios Bolsas Que no se rompen De viejas Y reservas Que no se acaban Ahí no llega El ladrón Y no hay polilla Que la destroce Porque donde está Tu tesoro Ahí está También Tu corazón Tengan puesta La ropa De trabajo Y sus lámparas Encendidas Sean como Personas Que esperan Que su patrón Regrese De la boda Para abrirle Apenas llegue Y golpea La puerta Felices Los sirvientes A los que el patrón Encuentre Velando A su llegada Yo les aseguro Que él mismo Se pondrá El delantal Los hará sentarse A la mesa Los servirá Uno por uno Y si es la medianoche O la madrugada Cuando llega Y los encuentra Así Felices Esos sirvientes Si el dueño De casa Supiera A qué hora Va a llegar El ladrón Ustedes Estarían Si el dueño De casa Supiera A qué hora Va a llegar El ladrón Ustedes Entienden Que se mantendrían Despuertos Y no dejarían Romper El muro Estén también Ustedes Preparados Porque el hijo Del hombre Llegará A la hora Que menos Esperan Pedro Pedro preguntó Señor Esta parábola Que has Contado Es solo Para nosotros O es Para todos El señor Contestó Imagínense A un administrador Digno De confianza Y capaz Su señor Lo ha puesto Al frente De sus sirvientes Y es Él Quien le repartirá A su debido Tiempo La ración De trigo Afortunado Ese servidor Si al regresar Su señor Lo encuentra Cumpliendo Su deber En verdad Les digo Que le Encomendará Un cuidado De todo Lo que Tienen Pero puede Ser que el Administrador Piense Mi patrón Llegará Tarde Si entonces Empieza A maltratar A los sirvientes Y sirvientas A comer Y a beber Y a emborracharse Llegará Su patrón El día En que menos Lo espera Y a la hora Menospensada Le quitará Su cargo Y lo enviará Con los Desleales Este servidor Conocía La voluntad De su patrón Si no Ha cumplido Las órdenes De su patrón Y no Ha preparado Nada Recibirá Su severo Castigo Y si otro Servidor Hizo Sin saber Algo que merece Azotes Recibirá Menos golpes Al que se le ha Dado mucho Se le exigirá Mucho Y cuanto más Se le haya Confiado Tanto más Se le pedirá Palabra De Dios Te alabamos Señor Como verán Mi querida Familia En Cristo Este texto Hermosísimo De la Sagrada Escritura Nos trae A confrontar Nuestra realidad De vida Voy a tratar De hacerlo En tres puntos Porque es Bastante Extenso Y que el Espíritu Santo Nos vaya Dando luz A través De su palabra Porque donde está Tu tesoro Ahí está También tu corazón Mi querido hermano Hermana Yo le invito A que nos hagamos Esta pregunta Desde el corazón En donde está Puesto su corazón En donde está Puesto mi corazón ¿Qué es lo que le da El primer lugar De importancia A su vida A su vida Y a mi vida A mi propia vida Y para yo saber Para darnos cuenta Si mi corazón Está puesto en Dios O está puesto En otra cosa Vamos a ir Vamos a ir al catecismo De la iglesia Para que A través De la De la Magisterio De la iglesia Ilustrar Nuestra vida Ilustrarnos Para poder Definir Quien Es Dios Del catecismo Del catecismo De la iglesia Del numeral 214 Nos dice así Dios es la plenitud Del ser Y de toda Perfección Sin origen Y sin fin Mientras todas Las criaturas Han recibido De él Todo su ser Y su poseer Él solo Es su ser Mismo Y es por sí Mismo Todo lo que es Dios El que es Es verdad Y amor Dios El que es Es verdad Y amor Dios El que es Se reveló A Israel Como El que es Rico En amor Y fidelidad Palabra de la iglesia Te damos Gracias Señor Quedémonos Con estas Dos palabras Verdad Y amor Para confrontar Nuestra realidad De vida Mi querido Hermano Mi querida Hermana Desde la palabra De Dios Que es Amor Y verdad Como está Caminando Mi vida Usted y yo Tenemos una Realidad de vida Usted y yo Queremos Mejorar Nuestra realidad De vida Estamos Buscando La verdadera Fuente De la vida Y nos Dice Que es La esencia Del amor Entonces La pregunta De nuevo ¿En dónde Está su corazón? ¿En dónde Está mi corazón? Y la respuesta A esa pregunta Serán Los frutos Que hay En mi vida A través De mi realidad Los frutos Que hay En su vida A través De su Realidad De vida En su Familia En su Hogar Con su Esposa Con su Esposo Con su Papá Con sus Compañeros De trabajo Con su Comunidad Etcétera Etcétera Si los frutos Son de amor Nuestro corazón Está Puesto En Dios Pero si los frutos No son de amor ¿En dónde Está mi corazón? Ahora mi querido Hermano Mi querido Hermana Tenemos que Ser conscientes De una Gran realidad Que usted Y yo Vivimos Una realidad Que vivimos En un mundo De consumismo En un mundo Donde es muy fácil Desviar Nuestro corazón Hacia Lo que el mundo Nos ofrece Porque usted Bendito sea Dios Por este Corriente De gracia A través De estos Medios de Comunicación A través De esta Radio Católica Que nos Da Fuente De vida Fuente De verdad Porque La mayoría De todos Los medios De comunicación Nos están Vendiendo La felicidad Fácil La felicidad Fácil Entre comillas Por supuesto ¿En dónde Está La felicidad Fácil? El consumismo Si usted No es feliz Con el Televisor Que tiene No se preocupe Compre uno Más grande Si usted No es feliz Con el automóvil Que maneja No se preocupe Compre El último Modelo Y la verdad La esencia De la vida Porque Dios Que es amor Y que nos Ha hecho Imagen Y semejanza Por lo tanto La esencia Suya Y la mía Es encontrarnos Con el amor Y para yo Tener la esencia Viva De Dios Necesito Un encuentro Vivo Personal Con el Dios De la vida Que es Jesucristo Resucitado Aleluya Él es La fuente Mi hermano Mi hermana Por eso Yo le invito A que usted Desde allí Desde su lugar Desde su realidad De vida Vaya poniéndole Ya al Señor De la victoria Al que ha Vencido en la cruz ¿Cuál es el tesoro Que le está desviando Del amor de Dios? ¿Cuál es mi tesoro Que me desvía De la gracia divina? Y desde su realidad De vida Desde mi realidad De vida Quitarme la máscara Y enfrentarme Al Dios Del amor A ese Dios Que te está buscando No para decirte Para señalarte Como lo hacemos Nosotros Los humanos Que a veces Somos crueles Y buscamos Donde poner El dedo En la llaga Él te busca Él me busca Él nos está buscando Para atraernos Al amor Para sanarnos Con su amor Para liberarnos Con su perdón Con su poder Con su gracia Con esa misericordia Que sólo Que sólo en Él Sólo en Él Está la gracia divina Y desde su realidad Y desde su realidad De vida Dígale al Señor Desde allí En su corazón Es su familia Su tesoro Su seguridad Es su empleo Es su empleo Es su negocio Bendito sea Dios Porque ha prosperado Aleluya Gloria a Dios Porque es fruto De la gracia Del Dios Que le ama a usted Y que me ama a mí Para qué Para que sea El administrador De acuerdo A la voluntad De Dios Seamos los administradores De acuerdo A la voluntad De Dios O simplemente Son sus problemas Mis problemas Mis odios Mis egoísmos Mi propio yo Mi tesoro Porque Él La esencia Del amor Y la verdad Volvamos Al amor Divino La única Manera La única ¿Por qué digo La única? Porque por su misericordia Él A través De su gracia De su santo Espíritu En mí Y en mi familia Ha puesto Esa semilla De esperanza Para que caminemos En la confianza Que es con Él Todo lo puedo En Cristo Que me Conforta Y usted Se preguntará Entonces usted Es perfecto Lejos Lejos De la perfección Lo único Seguro Que tengo Es Que Él Me ama Y por su misericordia Con su gracia Camino Día a día Tratando De agradarle A Él Tratando De hacer Su voluntad Yo le invito Mi querido hermano Mi querida hermana Que si usted Ha fracasado Ha fallado Se ha equivocado No se quede En el abandono No se quede Allí abajo Hoy es el día De gracia Es Él Él es La fuente De la vida Volvamos A Él Y no Importando Hoy en día Hasta hoy Dónde estaba Su mente Dónde estaba Su corazón Dónde estaba Puesta su confianza Hoy usted Y yo sabemos Que Él No nos fallará Porque yo Mi querido hermana Mi querido hermano Le voy a fallar Se lo garantizo Le voy a fallar Si usted Tiene puesta La confianza En su mejor amigo En su pareja Permítame Decepcionarlo Le va a fallar Si usted Si usted Tiene puesta Su corazón Su confianza En el nombre Que usted Le dé A la posesión Que tiene su corazón Eso le va a fallar El único Que no le va a fallar Es Jesucristo El resucitado Aleluya Porque Él vive Porque Él Ha resucitado Para que usted Y yo Tuviéramos Esperanza Tuviéramos Confianza En que con Él Todo lo podemos Alabado sea El Señor Glorificado sea Él que es Quien vive Él que es Él que reina Entonces Mis queridos hermanos Que hermoso Saber Que el Señor Nos está preparando Que esta travesía De vida Es solamente Pasajera A través de su santa palabra Él nos está Dejando entender Que La realidad Que hoy Tenemos de vida Es pasajera Que Él nos está Invitando Que Él nos da Toda la confianza Que usted y yo Tenemos Una vida De trascendencia Y cuando digo Trascendencia Es que toda Nuestra esperanza Tiene que estar Puesta En más allá De lo que tenemos Ahora físicamente De lo que vemos De lo que podemos Sentir De lo que podemos Palpar De lo que podemos Escuchar Porque esa es La promesa Estén preparados Él nos invita A estar preparados A preparar El corazón En el tesoro Que es Él Y nos dice así Estén también Estén también Ustedes preparados Porque el Hijo Del Hombre Llegará A la hora Que menos Lo esperan Palabra De Dios Te alabamos Señor Estén Preparados Usted Mi querido Mi querido Hermana Mi querido Hermana Se preguntará Yo me pregunto Señor ¿Cómo me preparo? ¿Qué debo hacer? Quizá usted Tenga esa pregunta Como yo me la hago Cada noche En mi encuentro Personal Con el Señor Es todo Lo que soy Jesús Mírame Es todo Lo que puedo ser Solo Tu gracia Me basta Para esto Mi querido Hermano Mi querida Hermana Volvamos A la palabra De la esencia Del amor De Dios Y todo Lo que es Amor Es una Extensión Tan Tan Grande Tan Plena Si es Si me permiten La expresión Tan Infinita Porque el amor Es así Es infinito Porque el amor Es el mismo Dios Él es La esencia Del amor A través De la Bendita Iglesia Católica Que es Madre Que es Maestra Para cada uno De nosotros Una de las áreas Que Nos podemos Preparar Es a través De los Sacramentos A través De la Fuente Viva De Jesucristo Eucaristía A través De la Santa Eucaristía En comunidad Reunirnos En comunidad Porque en la Fraternidad De la comunidad Está el amor En la Comunidad En la Fraternidad Encontramos Nos encontramos Con el otro Yo me Encuentro Con el otro Quien es El otro La presencia Viva De un Dios Porque Mi querido Hermano Permítame Decirle Que si Usted Y yo Estamos Buscando A un Dios En las Alturas A un Dios Que está Elevado A un Dios Distante Permítame Por segunda Vez Decepcionarle Porque Dios Está En el Hermano Que Clama Una Mirada De Ternura Una Mirada De Paciencia En Mi Hijo Que me Dice Papá Que grita Con sus Ojos Papá Escúchame En mi Esposa Que grita Desde su Silencio Necesito De ti Te Necesito Y Donde Voy a Poder Encontrar Esa Área Donde Voy a Poder Suplir Todas Esas Deficiencias Que hay Que tenemos Cada uno De nosotros Algunos Más Algunos Menos No Dudo Que usted A través De su Caminar Del Encuentro Con el Señor El Señor Ha Hido Haciendo Grandes Maravillas Pero La obra No está Realizada La obra No está Terminada Somos Barro En manos Del Alfarero En donde Está En donde Encuentro Esa Fuente De Gracia Es Allí A través De los Sacramentos Donde Yo Voy Primeramente A la Reconciliación Ese Sacramento De Liberación Tan Fuerte Porque es Cristo Mismo A través Del Sacerdote Quien Está Perdonando Sus Pecados Está Perdonando Mis Pecados Ahora Mi querido Hermano Mi querida Hermana Abro Un Paréntesis Para Cuestionarme Una Vez Más En el Momento En el Encuentro Con Mi Verdad Cuál Es Mi Grado De Honestidad Cuál Es Mi Grado De Decisión De Cambio De Vida Yo Les Invito Mi Querido Hermano Mi Querida Hermana Que Nos Hagamos Esa Pregunta Nuestra Vida Tiene Que Mejorar Mis Queridos Hermanos El Señor No Dio Su Vida Su Sangre Hasta La Última Gota De Su Sangre Para Que Usted Y Yo Perdamos El Tiempo Mis Hermanos Perdón Por Esta Expresión Tan Dura Pero Ya No Hay Tiempo Ya No Hay Tiempo Luchemos Hermanos Luchemos Su Vida Es Para La Grandeza Su Familia Es Para Que Usted Sea Feliz Para Que Ese Cielo Empiece A Hacerse Realidad Desde Nuestra Realidad Desde Hoy Con Sus Problemas Con Su Hijo En Drogadicción Con Su Esposo Que Se Quiere Separar Con Sus Problemas De Trabajo Con Su Enfermedad Con Su Lucha Desde Su Realidad De Vida El Que De Reinar Es Jesucristo El Señor Aleluya Pero Si Yo Lucho Camino Solo Déjeme Decirle Mi Querido Hermano No Va A Poder No Vamos A Poder No Vamos A Poder Yo Soy Testigo De Esa Realidad Mi Querido Hermano Porque Si Yo Con Mis Propias Fuerzas Hubiese Podido Salir Del Hoyo Donde Por Mis Necedades Y Mis Decisiones Yo Caí Yo Solo Hubiera Podido Salir Pero Hubo Alguien Que Me Mostró La Grandeza Del Que Me Ama Perdón No Importando Lo Que Yo Soy Sino Hacia Donde Él Quiere Guiarme Para Que Yo Sea Junto Con Ustedes Mis Queridos Hermanos Esta Iglesia Católica Tiene Que Ser De Renovación En Verdad En Espíritu Y En Verdad Mis Queridos Hermanos Su Hogar Tiene Que Ser Un Hogar De Vida Donde Se Predique A Un Cristo Vivo Desde El Momento En Que Usted Salude A Su Esposo A Su Esposa Desde El Momento En Que Su Hijo Adolescente Quiere Hablar Con Usted Y Si Yo No Tengo Si Como Me Pasó A Mi Yo No Estoy Preparado Para Eso Pueda Humillarme Agachar La Cabeza Y Escuchar Y Escuchar Y Escuchar Y Escuchar Y Escuchar Ese Hogar Clama Felicidad Ese Lugar De Trabajo Mi Hermano Usted Está Llamado Para Hacer La Diferencia En Su Lugar De Trabajo Con La Biblia En La Mano También Si Es Necesario Con Mi Actitud Con Su Actitud Difícil Si Lucha Si Todos Los Días Todos Los Días Mi Querido Hermano Mi Querida Hermana Entonces Si en el Corazón De Usted Y En El Mío Se Anidado Todo Eso Que En Mi Corazón Y En Mi Mente No Ha Dejado Entrar La Razón La Razón De La Verdad Del Amor De Jesucristo Es Porque Algo Ocupa Ese Lugar En Mi Corazón En Donde Está Tu Tesoro Que Hay En Tu Corazón No Tengas Miedo Enfréntate Con Tu Realidad Enfrenta Tu Realidad No Tengas Miedo Y Desde Tu Realidad Perdón Por Ser Tan Repetitivos Pero Si No Me Pongo En Mi Realidad De Vida Nada Va A Cambiar Porque Yo Siempre Miraré En El Otro La Paja Que No Soy Capaz De Ver Yo La Viga Que Traigo En El Mío Y Siempre Habrá Alguien Mejor Y Habrá Alguien Con Una Circunstancia Más Difícil Que Yo Desde Su Realidad De Vida Que Está Dispuesto A Hacer Que Estoy Dispuesto Hacer Porque Ya No Hay Tiempo Lo Mencionaba Hace Un Instante Ya No Hay Tiempo Pero Ese No Depende De Mí De Mí Depende Solamente La Decisión Mía Depende De Su Decisión Que Está Dispuesto A Hacer De Hoy En Adelante Que Estamos Dispuestos A Hacer Que Estoy Yo Dispuesto A Hacer De Ahora En Adelante En Dónde Está Mi Escusa Mi Nillez Mi Pasado Es Que Fui Muy Maltratado Es Que Sufrí Mucho Aquí Está El Señor Vengan A Mí Todos Los Que Están Cansados Reconciliación Sacramento De Libertad En Donde Me Desnudo Delante Del Señor Desnudo Mi Ser Para Que Pueda Él Trabajar Como El Barro En El Alfarero Día Tras Día Minuto Tras Minuto Segundo Tras Segundo Y tropezaré Y caeré Por supuesto Que sí Tropezará Y caerá Por supuesto Que sí No se Quede Caído No se Quede Ahí Levantémonos Y regresémonos A Él No se Deje Engañar Por la Culpa Fuera Culpa Fuera Culpa Y Digámosle A Él María Pedro Juan Pancho Jesús Señor Aquí Estoy Aquí Estoy Esto Es Lo que Soy Ahora Pero Me Han Hablado De Ti Que Tú Puedes Transformar Mi Vida Quiero Conocerte La Santa Palabra Allí Está Allí Está El Señor Jesucristo Vivo En la Santa Palabra En esta Santa Palabra Que nos Debe ser Que debe ser Alimento Alimento Para nuestra Vida Yo les Decía Hoy Vivimos En un Mundo De Consumismo En donde Todo lo Queremos Rápido Fácil Usted Sea Feliz No Importa Lo Que a La Otra Persona Le Suceda Lo Que usted Tenga Que Hacer Para Ser Feliz Que Ideologías Tan Lejos Del Amor Pero En usted Y En Mí Está Porque Usted Ni Yo Podemos Cambiar Lo Que Venden Lo Que Anuncian Pero Usted Y Yo Podemos Cambiar Aquí Cambiar En el Corazón Para Poder Ser Luz En Medio De La Oscuridad Alabado Sea Al Señor Porque Solo En Él Solo En Él Encontramos Su Fuerza Su Confianza Su Esperanza Así Que Mis Queridos Hermanos Yo Le Invito Frequentemos Los Sacramentos Si usted Por Cualquier Cosa En Su Hogar No Ha Tenido Ninguno De Los Sacramentos Acérquese A su Parroquia Acérquese A su Comunidad Pregunte Yo Quiero Conocer Quiero Saber Que Son Los Sacramentos Y Le Darán Más Información Para Que Podamos Poco A Poco Ir Caminando Todos Como Comunidad Con Una Misma Meta Que Es Encontrarnos Un Día Cuando El Señor Venga Estemos Preparados Para Poderle Servir Como Aquel Administrador Fiel Que No Importando La Hora Estaba Listo Y Preparado Listo Y Preparado Mis Queridos Hermanos Abro Un Pequeño Paréntesis También Para Invitarle Invitarme A Mí Mismo A A Trabajar Las Virtudes Las Virtudes Teologales Las Virtudes Cardinales Por Supuesto No Hay Tiempo Para Explicarlas Todas Aquí Pero En La Virtud En La Virtud Porque Es Las Virtudes Especialmente Las Virtudes Cardinales Es Donde Me Toca Hacer El Trabajo Mío Propio A Cada Uno De Nosotros Nos Toca Hacer Ese Trabajo Y Muchas Veces Nosotros Le Pedimos Al Señor Señor Dame Paciencia Señor Dame Paciencia Por Nombrar Una Cosa Pero Nos Encontramos Con Una Circunstancia Difícil En Nuestro Entorno En Nuestra Esposa Esposo Familia Lo Que Sea Y Que Pasa Pum Explotamos Entendamos Mi querido Hermano Mi querida Hermana Que si yo le estoy Pidiendo algo Al Señor El Señor Me pondrá Esa prueba Para pulir En mí Esa área Que yo le estoy Pidiendo Él Él me está Llamando A trabajar En esa Área Por eso Yo le invito A que Trabajemos Mucho El área De las Virtudes Cardinales El área De las Virtudes Cardinales Para que Nos ayuden A crecer Para que Nos ayuden A encontrar Cuál es La voluntad Del Señor Cuál es La voluntad Cuál es El plan De vida Para usted Como individuo Como hombre Varón Como mujer Hembra Como hijo Como estudiante Como trabajador Cuál es El plan De vida Como familia El plan De Dios Cuál es El plan De Dios Como comunidad Cuál es El plan De Dios Como ministerio De evangelización Cuál es El plan De Dios O guiamos O caminamos De acuerdo Al plan De nuestra Propia Voluntad Y cuando El Señor Venga Nos encuentre Como el administrador Fiel El administrador Leal Al que se le ha dado Mucho Se le exigirá Mucho Y cuanto Cuanto más Se le haya Confiado Tanto más Se le pedirán Cuentas Palabra De Dios Te alabamos Señor Al que más Se le ha dado Más Se le pedirá En esta En esta travesía De vida Hacia el Encuentro Final Con el Señor En la eternidad Otra vez Formulo Una pregunta Cuanto Le ha regalado El Señor Cuanto Y que hermoso Ver el talento Permítame Con todo Respeto El talento Que le ha Regalado A mi hermano Marlon Porque se lo ha Regalado Le está Pidiendo Es que yo No sé Proclamar La palabra Es que yo No Pero tiene Una mirada De amor En su corazón Tiene un deseo De ternura De ayudar Al enfermo De darle Una llamada Aquella persona Aquel familiar Que cuanto Tiene Que no lo Llama Es que No hermano Es que No pues Yo no le hice Nada Él no me Habla Pero la luz Ha llegado A su corazón Si ha llegado La luz A su corazón Al que más Se le ha Dado Más Se le Pedirá Nuestra Realidad De vida Es ahora Aquí Y ahora Es el amor Es el amor ¿Cuáles son los frutos Del amor? ¿Cuáles son los frutos Y cómo será? ¿Cuál será? ¿Cómo darme cuenta? ¿Cuáles son los frutos Del amor? Mateo 7 21 No bastará Decirme Señor Para entrar En el reino De los cielos Más bien Entrará El que hace La voluntad De mi Padre Del cielo Aquel día Muchos me dirán Señor Señor Hemos hablado En tu nombre Y en tu nombre Hemos expulsado Demonios Y realizado Muchos milagros Entonces Yo les diré Claramente Nunca Nunca Les conocí Aléjense De mí Ustedes Que hacen El mal Palabra Del Señor Con Honor Y gloria A ti Señor Jesús Señor Pero es que Me invitaron Mira El esfuerzo Que hice Estuve ahí Francisco No te Conozco No te Conozco Francisco Porque las Obras De amor El ejemplo De amor Que te Dejé En perseverancia En constancia Lo que te He dado Para esas Obras Reflejar A un Cristo Vivo No lo Has hecho Francisco No te Conozco Francisco Mi querido Hermano Mi querida Hermana Que hermoso Ese día Del encuentro Porque va a llegar Su santa Palabra Nos dice Llegará En el momento Menos Esperado Que usted Y yo Podamos Enfrentar Al amor Con la Pobreza De nuestro Amor Y poder Decirle A él Júzgame Por el Amor Júzgame Por el Amor Porque tuve Hambre Y ustedes Me dieron De comer Tuve sed Y ustedes Me dieron De beber Fui Forastero Y ustedes Me recibieron En su casa Anduve Sin ropas Y me Vistieron Estuve Enfermo Y fueron A visitarme Estuve En la Cárcel Y me Fueron A ver Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Ahí está Mi hermano En donde Clama En donde Clama Tu corazón En donde Clama Su corazón Su alma Su deseo O no deseo La necesidad El compromiso El compromiso Porque tuve Porque tuve Hambre Y me dieron De comer Tuve sed Me dieron De beber Fui forastero Y me alojaron En donde En donde Está el forastero Perdón que Insista Tanto En la Familia Pero es Nuestra Realidad De vida Quizás Será Que aquel Adolescente Es ahora El forastero De tu hogar De mi hogar Que se siente Incomprendido Que se siente Solo Que se siente Abandonado Que se siente Triste Que tiene Depresión Que está Al borde De tomar Una decisión Terrible Mi querido Hermano Mi querido Hermano Es una Realidad De vida Que nuestras Familias Hoy en día La estamos Viviendo Será ese Adolescente Ese joven Esa joven Que grita En la soledad Surgir Sumido En los vicios En las adicciones De la drogadicción De la pornografía Del alcoholismo De todo eso Que nos está Tirando Al vacío Del desamor Que nos está Tirando Al vacío De la desesperanza Que nos está Tirando Al vacío Del desconsuelo Ese niño Esa niña Esa criatura Meses Un año Dos años Que se yo Que clama Atención De un papá De una mamá Que no puede Darle ese tiempo De calidad Porque Mi tesoro Le he puesto Todo ese empeño A mi trabajo Y tengo que Trabajar Uno, dos O hasta Tres turnos Tengo que Trabajar Para poder Sobrevivir Y poner Presentar Un estatus De vida Para una sociedad Permítame decirle Que No le importa Su grado Su grado De felicidad De usted Y del mío No le importa Al único Que le importa Es a él Y al único Que le importa Es a usted Mamá De familia A usted Papá De familia Yo sé Que usted Tiene que Trabajar Yo también Trabajo Y me esfuerzo Bendito País Que nos Ha dado Lo que Nos Ha dado Está Gimiendo Pregúntese Preguntémonos Si todo Esto Yo se Los estoy Hablando Es porque Es también Mi realidad De vida También Es mi Realidad De vida O ese Niño Esa Esa Criaturita Que está Necesitado De un Abrazo De papá De atención De mamá Ahora Me lo está Criando Una pantallita O puede ser De este tamaño O puede ser De este tamaño Bendito Sea Dios Por estas Redes Sociales Por la Tecnología Que nos Da Para anunciar Al Cristo Vivo Y bendito Sea Dios Que usted Y yo Podemos Discernir Que es Lo que es Bueno Y lo que No es Bueno Para sus Hijos Para nuestros Hijos Hoy Que usted Y yo Cuando son Niños Cuando son Pequeños Tenemos El control Permítame Decirle Cuando venga A los Doce Once Trece Catorce Quince Años Malas Noticias Malas Malas Noticias Malas Noticias Mi querido Hermano Mi querido Hermana Allí Está Dios Allí Está Él Está Aquí Él Ha querido Este Día Hacerle Saber De Cuál Valor Eres Tú En Tu Vida Él Ha querido Hacerle Saber A usted Y a mí Cuánto El Señor Nos Ama Y a Través De Esta Reflexión Créame Que Al Primero Que me Llama Es A mí Para Poderme Hacer Un Auto Evaluación De Esta Travesía Yo Le Invito Mi Querido Hermano Mi Querida Hermana Que Lo Que le Ha Traído El Señor A Su Corazón En Este Momento Empecemos Ya A Colocárselo Allí Al Señor Que Solamente Una Palabra La Que El Señor Le Haya Regalado A Través De Este Siervo Inútil A Través De Su Santa Palabra Esa Ahora Llévela A Su Corazón Llévela A Su Corazón Llévela A Su Corazón Y yo Que le has regalado A tu Hijo Por la Intercesión De nuestra Amadísima Madre La Santísima Virgen María Por la Intercesión Del ángel De la Guarda De cada Uno De Nosotros Que Que Solamente Sea La Gloria De Dios Que Sea Manifestada Allí Está Déjese Tocar Por Esas Notas De Esta Guitarra Déjese Tocar Déjese Tocar Y Vamos a Poner En este Momento Las Peticiones Para Las Cuales Usted Ha Tenido En Confianza Al Señor En este Momento Vamos a Presentárselas Al Señor Para Que En Fe En Este Momento Como Comunidad De Fe Como Bautizados Me Uno Nos Unimos Junto Con Este Ministerio De Intercesión A Estas Necesidades Por La Familia Chávez Mexicano Familia Mexicano Reyes Familia Reyes Casas Por Fernando Emanuel Ramos Emanuel Por Todos Los Enfermos De Cáncer Por David Y Rosa Reyes Por Familia Vázquez Vega Por Juan Iván Gael Y Emily Por Las Personas Sometidas A Diálisis Señor Tócalas Por Por Brian Por Las Necesidades Del Mundo Entero Y Por La Familia De La Cruz Oh Padre Misericordioso Allí En Cada Hogar En Cada Lugar En Cada Automóvil Hay Hay una Realidad De Vida Hay Un Deseo De Esperanza En este Momento Señor Colocamos Esa Necesidad No Dudes Hermanos Ahora Entrégasela Al Señor Entrégasela Al Señor Y Que a Través De Este Canto El Señor Rompa Toda Barrera En La Mente En El Corazón Para Confiarle A Él La Obra Del Amor Oh Mi Padre Yo Te Adoro Más Que Todo Es Mi Anhelo Amarte A Ti Amarte A Ti Jesús Mi Precioso Salvador Lo Que Soy Lo Debo A Ti Lo Debo A Ti Y Ángeles Te Adoro Te Oran Y Todos Tus Hijos Te Cantarán Que Tú Eres Mi Dios Mi Mundo Eres Tú Te invito A que hagas Tuyo Esta Frase Dile Renuncia A tus Falsos Dioses El Señor Hoy Te ha Mostrado Renuncia A tus Falsos Dioses Renunciemos A los Falsos Dioses Nadie Nadie Ocupa Tu Lugar Nadie Ocupa Tu Lugar ¡Nadie ocupa tu lugar, Señor! ¡Nadie ocupa tu lugar, Señor! ¡Proclámalo! ¡Proclámalo! ¡Jesucristo, el Señor de mi vida! ¡Dile a Él! ¡Nadie ocupa tu lugar, Señor! Nadie ocupa tu lugar Señor, nadie ocupa tu lugar Señor Que tú eres mi Dios, mi mundo eres tú, rindo mi vida solo a ti El Señor te está pidiendo en este momento que te pide a tu corazón, a ti, te está hablando a ti José, Jaime, Benjamín, Edwin, María, Pedro, Pablo, Francisco Allí al corazón, al corazón Algunos les estirá pidiendo Que pidas perdón Al otro les estará suplicando, solo déjate amar Hoy vengo a ti para sanarte Hoy vengo a ti para liberarte No más barreras No más barreras Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo entrar, déjalo entrar Déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar Déjalo entrar, dialoga con Él, no temas No temas, no temas Dialoga con Él, dialoga con Él Dialoga con Él Y sé firme Sé firme, sé firme El Señor en este momento está cortando plenas de vicios De tristeza, destrucción En este momento el Señor Por su misericordia, porque Él es amor Y porque Él es todo misericordia Con cadenas de vicios El Señor en este momento está sanando Entre familia, mi querido hermano, mi querida hermana Papá, si el Señor hoy pone en tu corazón Pídeles perdón a tus hijos Pidamos perdón Hijo, pide perdón a tu papá Encuentra la verdadera grandeza de Dios Encontremos la verdadera grandeza de Dios Y a ti A ti que te dice te amo Te amo Te amo Te amo Y he estado buscando este encuentro contigo Solo te amo Solo te amo Solo te amo En este lugar Derramando tu amor Tu amor Me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me envuelve La atmósfera La atmósfera Cambia Me envuelve Me envuelve Llena este lugar Derramando tu amor Derramando tu amor Tú que te encuentras postrado Tú que te encuentras postrado Con una enfermedad física En este momento En vuélvete En vuélvete del Espíritu Santo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Para la maya gloria del Padre Y entregale esa enfermedad al Señor Ponle esa enfermedad Con toda confianza al Señor Si usted está postrado Si usted está postrado En una cama En una silla Si usted está postrado En el corazón Hoy sea libre Y tome la decisión Señor si es tu voluntad Sana hoy De toda enfermedad Que tu gloria sea manifestada Si esa es tu voluntad Yo te alabo Y te bendigo Y te glorifico Porque eres el Dios De la victoria Nos declaramos En victoria Declárate en victoria Hermano Que tu amor Sienta Ven a tu reino Que se haga aquí Ahí, 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 ahí Ahora, ahora Gloria Tu gloria Señor Eres tú el Rey Bendito eres Que tu poder Descienda hoy Venga Bendito eres Bendito eres Bendito eres Bendito eres Que se haga aquí Tu voluntad Tú que estás vivo Señor Misericordia Misericordia Señor Bendito eres Que tu poder Descienda hoy Venga Venga Tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder Descienda hoy Descienda hoy Venga tu reino Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Es lo que te pedimos Señor Tú nos conoces Tú nos conoces En el corazón Pero tú sabes Lo que me conviene Lo que nos conviene Tú sabes Que has permitido Ciertas cosas En mi vida Para yo ir A tu encuentro A tu búsqueda Y hoy Reconozco Que Las circunstancias Que hoy Tengo en mi vida Que usted Él tiene en su vida También son Por las decisiones Que nosotros Libremente Hemos tomado Dígale a Él Que se haga tu voluntad No se deje engañar No se deje engañar Vuelve ahí al Señor Vuelve ahí al Señor Al Señor Al Hijo del Señor Que tu poder Descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Tu voluntad Como en el cielo Tu voluntad Gracias 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 Señor Gracias Espíritu Santo Porque tu gloria Es manifiesta De vida Manifiesta De esperanza De amor Gracias Espíritu Santo Porque hoy Ha venido Un rayo de luz Para nuestras Oscuridades Gracias Espíritu Santo Porque en ti Hoy Volvemos Volvemos A renacer Hoy Hoy Te alabo Y te bendigo Espíritu Santo Te glorifico Gracias 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 Señor Por lo que estás haciendo Por lo que has hecho Por lo que harás Gracias Gracias María Santísima Por no dejarnos Huérfanos Gracias María Santísima Porque tú siempre Intercedes Ante tu Hijo Jesucristo Por nosotros Pecadores Tan pobres Ármese Mi hermano Mi hermana Con este Con este Instrumento De gracia Para nuestra Salvación Y la de nuestra Familia Que es el Santo Rosario Gracias Madre Santísima Gracias Gracias Padre Porque en la Plenitud De la Santísima Trinidad Un solo Dios Verdadero Sigues Manifestando Cuanto Nos amas Bendito Y alabado Eres Glorificado Eres Santo 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 Tu nombre Y me Uno a los Veinticuatro Ancianos Al coro De serafines A las Cuerdas De este Instrumento De gracia Para glorificarte Y decirte Y decirte Santo 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 Y que por Tu gran Amor Mi Dios Lo que hoy Nos has Regalado Señor Lo que hoy Nos has Regalado Señor Que desellado Por Tu Santo Espíritu Que lo Que hoy Tu Señor Has Querido Hacer Realizar Y seguirás Haciendo En la Familia De Silvia González De la Familia Gantes De la Familia González De la Familia Figueroa De la Familia Rodríguez La Familia Lincoln La Familia Lovato Lo que Estás Haciendo Y Trabajando Lo que Estás Tocando En el Ser De Julio Cortés Flores Familia González Chávez Óscar Flores En el Matrimonio De Carlos Daniel Cornejo María Santísima Te Encomiendo Este Matrimonio Por La Intercesión De Tomado Esposo San José Por Las Familias Desunidas Por Giovanni Aguayo Por La Familia Ambriz Y En Este Momento Padre Permíteme Darte Gracias Por Este Instrumento De Gracia Guiado Por Tu Santo Espíritu El Papa Francisco Por Esta Bendita Iglesia Católica A Través De Todos Sus Sacerdotes Yo Te Alabo Y Te Bendigo También Por Este Ministerio De Evangelización Unidos Por Cristo Y María Porque A Través De Este Ministerio Tu Amor Entra Hasta Lo Más Recóndito De Un Hogar De Un Hospital De Una Cárcel De Un Lugar De Trabajo Bendito Seas Bendito Seas Por Los Santos Sacramentos Gracias Cristo Por Quedarte Con Nosotros En La Santa Eucaristía Sacramento De Vida Fuente De Vida Para El Cristiano Bendito Seas Gracias Mi Señor Gracias Mi Señor Que Todo El Honor Y Toda La Gloria Sean Para Ti Por Toda La Eternidad Gracias Queremos Darte Gloria Y Alabanzas Levantando Nuestras Manos Exaltándote Señor Queremos Darte Gloria Y Alabanzas Levantando Nuestras Manos Exaltante Señor Grande Eres Tú Grandes Tus Milagros Son No Hay Otro Como Tú No Hay Otro Como Tú No Lo Hay Grande Eres Tú Grandes Tus Milagros Son No Hay Otro Como Tú No Hay Otro Como Tú No Lo Hay Dan Un fuerte Aplauso Al Señor Un fuerte Aplauso Con todo El corazón Por este Momento De gloria Que nos Ha Bendito Sea el Señor Alabado sea el Señor Pero fuerte Es aplauso Fuerte Los que estamos Aquí También fuerte Los que están En sus Casas Los que van Manejando De los que Los han estado Acompañando En esta noche En esta tarde Yo sé que Estuve En tu corazón Ha recibido Esa 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 Paz En tu corazón Y A través De esta Reflexión A través De la alabanza Con nuestro hermano A cual le damos Gracias Nuestro hermano Marlo Lozada Y a nuestro hermano Que ha compartido La palabra Hermano Francisco Ocho Le damos Gracias A ellos Y también Les invitamos A ustedes hermanos Que sigan pasando Que sigan pasando A ustedes La voz Para que Más y más Sigan escuchando A través de las redes Al ministerio Unidos por Cristo Y María Y en esa paz En esa paz Que tienes hermanos Yo sé que el Señor Ha tocado Tu corazón Porque el Señor A eso nos ha citado Para tocarnos Para sanarnos Para liberarnos Y quiere hermanos En Cristo El ministerio También quiere Darles una invitación Que el 10 de septiembre Va a tener un retiro En vida En el espíritu Después van a estar dando Más Más información Del lugar Y así es que Son cordialmente Invitados Para este retiro Del 10 de septiembre Y con esa paz Con esa alegría Mi hermano Invitándolos Invitándolos Para que más y más Sigan viniendo A las redes A las redes sociales Del ministerio Unidos por Cristo y María A través A través del Facebook A través A través de la radio Para que sigue pasando Sigue pasando la voz Y recuerda que Para el siguiente Para el siguiente sábado Tienes una cita Con el Señor Así que prepárate Prepárate Para el siguiente sábado A través de la alabanza A través de la evangelización De la predicación Tú Te llenes Del Señor Solamente Solamente siendo Nosotros En el Señor Recostándonos En el Señor Y reconociendo Que somos ese rebaño Del Señor Encontramos en Él La paz La alegría En ningún otro lugar En ningún otro lugar No pierdes tu tiempo No pierdes tu tiempo El sábado Tienes una cita Con el Señor Aquí con el ministerio Unidos por Cristo y María Un fuerte Otro fuerte aplauso Para el Señor Para terminar en esta tarde Gloria a ti Señor Bendito sea Fuerte 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 ese aplauso Fuerte ese aplauso Al Señor Que nos ama Que nos ha amado Y que nos va a amar Nos ama por toda la eternidad Alabado sea Jesús de Cristo Gloria al Señor Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Radio Católica Gracias por ver el video.